Así como se hizo en el Canalecón y se está haciendo en el bordo del Piojillo, con el Parque Lineal, vamos a construir un sendero seguro en el Arroyo El Cajoncito, aseguró Milena Quiroga Romero, aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Baja California Sur, a la reelección de la Presidencia Municipal de La Paz. La banderada de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Nueva Alianza, detalló que el nuevo proyecto abarcará una distancia de casi 8 kilómetros y pasará a un costado de la clínica número 34 del IMSS por el CBTIS 230 y cerca del campo de fútbol de la Colonia 20 de Noviembre. Además contará con una ciclovía, banqueta, iluminación, vegetación y cruces seguros para garantizar la movilidad de todas y todos. Se va a transformar y lo vamos a convertir en un sendero seguro que va a conectar desde allá, desde la Marques de León hasta acá, hasta las Garzas y hasta este Arroyo El Piojillo y de aquí van a poder llegar a todos los campos deportivos que van a estar allá. En el Centro Deportivo Municipal. Así que es una gran obra que va a rescatar nuestros espacios que por mucho tiempo han estado ahí pero han estado abandonados. En otro tema, la candidata de Morena agradeció el apoyo que recibió por parte de las familias de cada una de las colonias que ha visitado, así como en las comunidades rurales. También habló de los nuevos aliados que se sumaron al proyecto de continuidad. Finalmente invitó a todas las personas a subir el Cerro Atravesado el próximo jueves 25 de abril del 2024 a las 5 de la tarde.